¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. El que quiera ser bienvenido, porque joder, es que hay gente que parece que vive para intentar pinchar a los demás. Lo que pasa es que, claro, no se da cuenta de que a mí como que me la repan pinfla. Me río un poco, contestándoles a veces, y poco más. Lo que yo no entiendo es que, si la gente se arregla todos los días, todos los días se mira al espejo, se peina. Bueno, hay algunos como este personaje que creo que no. Pero bueno, ¿por qué no te arreglas el corazón también de vez en cuando? Ya que te arreglas el pelo, te afeitas, yo qué sé. Arréglate un poquito el corazón, que lo tienes muy negro. Están muy amargaos. Hay gente que está muy amargada. Diga ahí lo que puedes. Te pone cualquier mierda lo primero. Tío, mírate al espejo. Que cuando señalas con un dedo, te señalan cuatro a ti. Bueno, yo también tres. Tres, el otro va para arriba. Te señalan tres. ¡Ostras! Que la vida es muy bonita. La vida es maravillosa. Gracias a Dios. Y nosotros solo nos las complicamos. Esta gente amargada, ¿de dónde habrá salido? Vaya tela. En fin, decía León Tolstoy. Y viene al cuento, ¿no? La historia sería maravillosa si fuera cierta. Claro, ¿la historia quién la escribe? Normalmente la escribe una parte. Y la escribe, pues eso, para ensalzar normalmente a sus héroes, a tal, a cual. Entonces, bueno, la historia normalmente no es tan bonita como nos la han contado. Ni siempre es cierta. Siempre hay que poner todo en duda. Yo, ya sabéis que soy de las personas y siempre lo digo, ¿eh? Hay que poner todo en duda. Lo que diga, quién lo diga y cuándo lo diga y cómo lo diga. No importa. Aunque sea tú, mayor héroe del mundo, hay que ponerlo en duda. Por eso también cuando decís, ¿qué análisis hay de esto? Si el mejor análisis es el que haces tú. ¿Por qué? Muy sencillo. Sobre todo porque cuando estás haciendo trading o cuando quieres hacer una entrada, el que está delante del ordenador, con el dedo en el botón, eres tú. El que lo está viendo eres tú. Entonces, lo mismo cuando tú analizas y dices, esta es la entrada buena, pero tengo dudas, voy a preguntar. Cuando ya has preguntado, te acabas de perder la entrada buena. Y cuando preguntas, lo mismo, entre las noticias y la decisión llegas y ya la entrada no es buena. Ponte tú las pilas al día. Y yo creo que con eso sería suficiente. Bueno, de momento parece ser que han hablado estos dos petardos. Y aquí todo el mundo se advierte, todo el mundo tal, todo el mundo cual. Está medio mundo revolucionado. Y al final la cuestión es que hay que buscar enemigos para echarles la culpa de las cosas que uno hace mal. Ya está. Eso es lo que hacen siempre Estados Unidos. ¿Vale? Siempre. ¿Qué pasa? Que luego nosotros hacemos exactamente lo mismo. Es decir, siempre tiramos pelotas fuera. No sé, yo veo que la mayoría de la gente tiene esa costumbre. En vez de decir, no, no, yo lo he hecho mal. Pues lo he hecho mal, yo me he equivocado. Y pronto, ¿y qué pasa? No pasa absolutamente nada. Siempre tiramos bolas fuera, pero al final realmente estamos luchando contra nuestros propios fantasmas. Porque por mucho que tú tires bolas fuera, ese fantasma siempre va a volver. Porque te vas a volver a equivocar en lo mismo. Entonces, es mejor decir, tío, me mira al espejo, me he equivocado. Soy un pringao. Ya está. Soy un pringao. Si es que es así. No pasa nada. Es que eso es lo que te hace reaccionar. Sal de ese punto de confort. Porque también es un punto de confort. No, no. ¿Cómo es un punto de confort? No, sí, sí. Echar las culpas siempre fuera. Echar pelotas fuera. Es un punto de confort. Que es lo que están acostumbrados nuestros políticos. Hacer estas mierdas. Ah, la culpas del otro. Venga. ¿Pero lo has arreglado tú? No. No, no. Yo vengo aquí a protestar porque... No, no. No vengas a protestar. Ven a ponerme una solución. Para protestar ya tenemos aquí a... Bueno, si voy a decir a los sindicatos. Pero ya no tampoco. O sea. En fin. Al final es lo que yo digo siempre. Puede ser de lo que sea. Qué marda. Tú sé del color. Si yo te quiero igual. Tú puedes ser morado. Tú puedes ser verde. Puede ser azul. Puede ser amarillo. Puede ser naranja. Bueno, naranja no. Que eso es muy veletas. Puede ser de lo que tú quieras. Defínete. ¿Vale? Pero sobre todo. Seas del lado que seas. Del color que seas. Y como quieras. Que no me gustan las etiquetas. Sé del partido. Del sentido común. De los nuestros. Aunque estamos un poquito locos. Con el tema de los aciertos. Y haciendo las cosas que hacemos. Simplemente es una cuestión. Yo creo que de sentido común. Nada más. Y es lo que hablaba. Además tengo esto de aquí. Porque estaba viendo comentarios geniales. ¿No? Que habéis hecho. El cabrón de Manuel Ruiz. Que me pone aquí. Que tenía yo tres años más. Yo soy del 71. Y dice. Pues te había echado tres años más. Y digo. Ey, qué cabroncete. Joder. Macho. Cómo rebajamos. Cuando miramos a los demás. Dicimos. Está chungo. Pero no estamos mirando al espejo. Qué jodido. Y bueno. Pues mira Javiera. Que dice. Si baja estás preparado. Y si sube te pones contento. Claro. Es que esa es la historia. Si baja estás preparado. Para lo que pueda venir. Y oye. Pues ya está. Juanjo. José Juan López. Se quejaba aquí. Si el IVA tal. Lo de la factura del IVA. Que decía yo en el vídeo de ayer. Sí. Los temas de los privilegiados. De la SICAP. Y efectivamente. O sea. Mucho gobierno de izquierdas. Y muchos rollos. Vale. Pero aquí la SICAP. Sigue teniendo sus beneficios fiscales. Exactamente igual que todos. De hecho han cambiado. Bueno. Es que lo del tema de la ley de la vivienda. Vais a flipar. O sea. Vais a flipar. Ya os puse lo de los chiringuitos. Os ponéis varias cosas. Lo de la ley de la vivienda. Vais a flipar. Pero no por esto. Es decir. Estos han hecho una pantomima. Igual que con la laboral. Y ya está. Para quedar bien. En cara a la galería. Pero lo bueno no lo han cambiado. Con la ley de la vivienda. Igual. Vais a flipar. Pero en colores. Cuando lo saque. Estoy terminando de documentar cuatro cosas. Pero cuando la saques. La gente no se lo va a creer. ¿Qué más tenía por aquí? Alguien había. Estaba hablando con alguien precisamente de eso. ¿Dónde estás? Bueno. Aquí tengo unas peticiones. Mira. Aquí. José Juan. Igual. Que si. El PP de izquierda. Que si es un chiste. Y si tal. No. No. Una cosa es Alianza Popular. Que fue fundado por siete ministros de franquismo. Por lo que quieras. A mí me da igual. Y otra cosa es a lo que a día de hoy son los políticos. Estos. Estos iguales. Estos la misma mierda. La misma. Y ninguno son ni de izquierda ni de derecha. ¿Vale? Los de izquierda no son de izquierdas. Y los de derecha no son de izquierda. De derechas. Javier Hernández. Ni Vox siquiera. O sea. Olvidarlos. Analizar en profundidad. Aquí varias cosas que se nos ha pedido. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Y un comentario interesante. Que me parece. Que me ponía. Niano Niano. Niano Niano. Espectacular. Dice. Estos vídeos son imprescindibles para pasarlos en las escuelas y educar. Estoy totalmente de acuerdo con la introducción. Gracias por dar la cara y difundir lo que pensamos muchos. Que cuando no me gusta lo que dices. También lo digo. Y en eso radica la utilidad de tu canal. Que ofrece opinión. Debate con total libertad. Sin sesgos. Ni comidas de olla. Efectivamente. Puedes hablar y decir lo que te diga la gana. Podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Vamos a decirnos perro judío. Pero siempre nos lo vamos a decir. Con respeto. Con respeto. En el momento que dices una tontería. ¿Vale? ¿Cómo quieres que te responda? Inteligentemente y simpático. Pues a lo mejor. Si un día me pillas de buenas. Pues. A lo mejor te respondo de buenas. Pero si un día me pillas de malas. Pues lo más probable. ¿Vale? Es que. Te responda de malas. O sea. Ser bueno. No es sin monónimo de ser idiota. Ser bueno. Es una virtud. Que algunos idiotas no entienden. ¿Vale? Eso. Eso tenlo claro. Yo soy bueno. Hasta que me tocan las narices. Y si me estás tocando las narices. Y en ese momento. Bueno. Pues mi carácter está así. Pues. Pues te jodes. Y no haber metido la pata. Ya está. Fuera. Ya está. Luego verás los vídeos. Si quieres verlos. Y si no. Pues yo aquí debatir. Con gente. Que no. Quiere debatir. Que simplemente. Viene a decir tonterías. Pues. Pues no sé. Eso no es debatir. Eso es mejor fuera. ¿Vale? Y aquí. Como puede ver. Tenemos gente de todos los colores. Y nos llevamos de maravilla. En la. En la comunidad hay gente de todos los colores. Nos llevamos de maravilla. Punto. Ya está. Y estamos para eso. Para la maravilla. ¿Por qué? Porque tenemos todos. Un. Un objetivo común. Más allá del de ganar dinero. Que por supuesto. O sea. El primero. Es ese. Estamos aquí. Para ganar dinero. El segundo. Es para entender el mundo. En el que estamos. Y el tercero. Es para intentar mejorar todos. Yo aprendo de todos. Yo os juro que. O sea. Que aprendo de todos vosotros. Todos los días. En comentarios. Con la comunidad de Discord. Incluso con los zumbadores de Telegram. Yo aprendo con todos. Os lo juro. Y es genial. Yo me lo paso muy bien. Pero bueno. Charla introductoria rápida. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Vamos a ver cómo están las cositas por ahí. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno. Aquí hay un poquito de todo. Biden y Putin hablarán este sábado sobre Ucrania. Bueno. Se supone que ya han hablado. Le dice a Putin. Que la vida diplomática sigue abierta. Vamos a abrir dos noticias distintas. Por ejemplo. El diario. Y el ABC. ¿Vale? Dice. Biden advierte a Putin. Que Estados Unidos está preparado. Para la publicidad. La hostia. Para otros escenarios. Más allá de la diplomacia. Es decir. Que. Como te pongas chungo. Vas a flipar. Dice. Rusia declaró que no tiene intención de invadir Ucrania. Que la concentración de topas en su territorio. Es un asunto de su soberanía. Claro que sí. Es decir. Putin. A ver. Putin. De. 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 Tonto tiene lo justo. Vamos a ver que dice el ABC. Biden le dice a Putin. Que la vida diplomática se va abierta. Joder. Pesados. Pero advierte que Washington está preparado para otros escenarios. Bueno. Por lo menos. Fijaros que han dicho lo mismo. Increíble. ¿Vale? Entonces bueno. En definitiva están con el horda. O no. A ver quién. Quién. La tiene más grande. Básicamente. Pero Putin no es tonto. O sea. Putin sabe que si él invade Ucrania. Está jodido. Está jodido con la opinión mundial. Y con razón. ¿Vale? Le van a decir cuatro cositas. Porque. Ucrania es un país soberano. Por muy. Ex república soviética que tenga. Por muy. Muchas tonterías que quieran decir. ¿Vale? Es un país soberano. Ahora bien. Mañana Putin coge. Dice. Eh. Que acabamos de terminar ya las maniobras. Señores. Nos volvemos para casa. Y deja todo el mundo flipado. Y va a dejar muy mal a Estados Unidos. Va a dejarlo en muy mal lugar. Y yo creo que va a quedar en muy mal lugar. Luego también. Claro. Tenemos ahí Alemania entre medias. Porque. Hoy pegaba alguien. En Discord. El plano. El mapa. De los gasoductos que hay en Ucrania. Pero claro. El principal. No se está diciendo. Es el 6 que está. En Alemania. Vale. El nuevo. El nuevo. El nuevo gasoducto. Que va a dar servicio a tope a Alemania. Y de ahí al resto. Qué casualidad. Eh. Es un poquito complicada la jugada. ¿Por qué? Porque si Alemania termina la obra. Que Estados Unidos le ha dicho. Espérate. Espérate. A ver qué pasa con todo esto. ¿Por qué? Porque si abres el gas por Alemania. Para que llegue a Europa. Putin. Va a estar bien. Europa va a estar muy bien. Pero Ucrania. La van a joder viva. La van a aislar completamente. La van a dejar sin gas. Que nos quepa la menor duda. Entonces. O haces un ramal. Para que Ucrania. También tenga. Tenga gas. Ostras. Estamos. Estamos matando Ucrania. Vamos a ver qué pasa con esto. A mí me interesa. Bastante. Bastante. Saber. Cuál va a ser ese futuro. De Ucrania. En caso de que el gasoducto alemán se abra. Cuidado con esto. Porque es mucho más serio de lo que parece. Y Putin de momento. Está jugando sus cartas. Vale. Está tensando aquí. Y Alemania depende. Mogollón de ese gas. Pero mogollón. Por eso se construyó ese gasoducto. Así que. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero yo creo que esto está todavía. Bastante verde. Biden está cayendo en popularidad en su país. Ya está por debajo de la popularidad de Trump. Pero es normal. A lo largo del gobierno de Trump. ¿Qué hizo Trump? Hablar con todo el mundo. Sería. Tendría sus excentricidades. Sus rollos. Pero. Habló con todo el mundo. Puso el dinero en manos de la gente. En vez de en manos de los bancos. Retiró tropas. Y estos. Según han entrado. Según han entrado. Conflicto. 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 Ostras. Cuidado. Ya diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer. A mí me suena. Me suena porque me parece que aquí tenemos unos equipos que nos dicen siempre también lo que tenemos que hacer. Y que todo lo que no sé hacer eso es malo. Está mal. Yo haré lo que me salga a los huevos. Porque para eso soy una persona libre. Y lo que tú digas. Y menos si no tiene sentido con ninguno. Me lo paso un poquito por ahí. Pero bueno. En definitiva. Todo es mentira. Todo es una pantomima. Y a todo esto los mercados pues eso volviéndose locos. Diciendo. ¿Qué narices hacemos? ¿Cómo narices abrimos el lunes? Bueno. Pues de momento valores en los que invertir. Que me habéis preguntado. Pues oye. Pues en principio. Petróleo. Barril. Esto está que va a estar desatado. Está desatado. Desatado. Bueno. Valor. Interesante. Sociedad química minera. Oh. Nueva York. ¿Vale? Igual. O sea. Es que tampoco hace falta volverse muy loco. Para. Para saber. Esto. Esto. Esto es ahí lo que es. Pues mirar desde este minio. Bueno. O sea. Ponernos desde aquí. Vale. Tampoco vamos a hacer. Vamos a irnos más. A este. A este máximo de aquí. Después del bicho. ¿Vale? Es decir. Que aquí hubo un 100%. Que aquí ha habido un 136%. Que. Desde este punto. También. De junio. Ha habido un 77%. Que luego parece. Parece que solamente en Bitcoin hay dinero. Esto es bolsa pura y dura. Y esto. Esto. Lo dije hace tiempo. Si veis. Si buscáis. El. El. Vídeo. Del litio. Además me preguntabais. Oye. ¿Qué valor es tal? ¿Cuál? ¿Cuál? Y yo lo dije. Este valor fue uno de los que yo dije. Lo que pasa es que claro. Diversificáis solamente. Para cripto. Y si vemos. Como. Salió del bicho. Más de un valor. De criptomonedas. Que supuestamente. Van a dar tanto dinero. Y como están ahora. Están casi igual. Cuidado. Cuidado con esto. Sin embargo. Esto. De casi igual nada. Entonces. Hay que diversificar. Las carteras. Correctamente. Hay vida. Más allá. De las criptos. Fijaros. El pepinazo. Que ha metido. Hoy el oro. ¿Vale? Parece que aquí. Que aquí no hay nada. Pero. Ha metido un pepinazo. Importantísimo. Un uno y pico. ¿Sabes lo que es un uno y pico en oro? Es una auténtica borriquería en un día. Entonces. Hostis. De verdad. Estad los más atentos a las cosas. Que hay por ahí. Uf. Se ha metido Pax Gold. También por aquí. Para tenerlo en cuenta. Porque. Pues oye. Hay que tenerlo en cuenta. Más allá del Titer Gold. También. Otra. ¿Vale? Otra que dije entonces. Tacatás. Os invito a que. A que veáis ese vídeo. Pues que es de litio. Y. 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 Que pase el tiempo. Volver a verlos. Y deciros. Chicos. De verdad. Aquí está. Aquí está la chicha también. ¿Vale? Ethereum. De momento. Un 1%. Ya lo vemos. Y Bitcoin. Por su parte. Casi. 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 Un punto. Se ha dado la vuelta. Bastante bien. Vamos a ponernos en. Cuatro horas. En nuestra gráfica. Por cierto. Si alguien no sabe leer la gráfica. Yo lo siento mucho. ¿Vale? Pero. ¿Qué le vamos a hacer? Formate. Formate. En principio. Está haciendo lo que debe. ¿Vale? Llevamos. Hace mucho tiempo. Que ahora todo el mundo se la ha sacado de la manga. Me mola. Me mola estas cosas. ¿Vale? Con este posible. Hombro. Formación de hombro. Cabeza y hombro. A ver si termina de hacer el hombro derecho. Y. Efectivamente. Nos manda donde nos tiene que mandar. Que es la zona de Golden Pocket. Pero es ahí. Precisamente ahí. Media de 200. ¿Vale? Zona Golden Pocket. Donde yo. Tengo mis dudas. ¿Vale? Me genera bastantes dudas. Por aquello del que estoy viendo. Ya lo sabéis. ¿Vale? Ya lo sabéis. Porque. Si nos vamos a momentos anteriores. ¿Vale? Cuando perdimos. La media de 200. Se testea. Se va al hoyo. Se vuelve a testear. Fijaros que esto parece un hombro. Que va a hacer una cabeza. Y que aquí va a dibujar también un hombro. Y en vez de dibujar el hombro. Coge y dice. ¡Woohoo! ¡Jerónimo! Y en aquel momento pensábamos que iba a hacer algo parecido también. Cuidado. Y según tocó. Hice un segundo toque. Parecía que iba a hacer aquí una cosa rara. Y nos fuimos a tomar por saco. O sea. De verdad. Muy. Muy. Muy atentos con esto. ¿Vale? Porque. Previamente. ¿Vale? Si veis. Evidentemente. La media de 200 venía por aquí. Subiendo. Entonces. Aquí se apoyó. Hizo una falsa salida sobre ella. Y a partir de ahí ya tiró. ¿Vale? Hizo la M. Se vino abajo. Retoque. Y. Cuando hizo. Este hombro. Perdiéndola. Hombro. Cabeza. Y el segundo hombro. Hizo. ¿Veis? Para que veáis que no siempre. Se cumplen todas. ¿Vale? Yo os lo digo. Para que no nos llevemos a engaño. Si no pasa. ¿Vale? Si no pasa. En este caso. Evidentemente. Tenemos un poquito más de margen. Al llegar a ella. Pero bueno. Vamos a ver que. Que es lo que pasa. Pero veis. Como el dibujo es. La perdimos. La recuperamos. Y aquí. Debería dar el toque. Y una vez que demos el toque. A ver. Que es lo que pasa. Ya veremos. Ya veremos. Bien. Oye. Que yo si se va a 80.000. Estaré encantado de la vida. Ya lo digo yo. Seguro. Haremos unas fiestas. Si invito. Si de aquí se va a 80.000. Hago una hora. Agua para toda la comunidad. Fijaros lo que os digo. Directamente. Sin pasar por caja. En fin. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues la dominancia del Bitcoin. Que ha tocado la línea amarilla. Ping. Y ya está diciendo. Ahí. Que me palo un poquito. Entonces. ¿Qué significa esto? Bitcoin subiendo un poquito. En la dominancia. Descargando responsabilidades. Pues que nuestras queridas altcoins. Bueno. El total. Está subiendo un poquitito. Entonces. Nuestras queridas altcoins. Van a estar muy bien. Especialmente. Ripple. Ha hecho una buena remontada. A ver si termina el día. Abrazando. Si no hace un abrazo del oso. Pues con que mañana. Siga subiendo. Me vale. De momento. La zona en la que ha tocado. Resistencia. Pum. Bajo. Me apoyo. En un soporte. Dinámico. Como puede ser. Tanto la EMA 20. Con la media de 50. Esto nos va a confirmar. Mañana. Un cruce de Yard 2. Con lo cual. Puede ser que tonte un poquito. Y siga hacia adelante. Vale. Bien. Bien por Ripple. Bueno. FXS. Bueno. Ya sabemos que era. Pues esto parece un. Un biche. Un pulpo. Pero muy bien. Ha pegado una lanzada. De 20 puntos para arriba. La media de 50. Le ha dicho. Eh. Dónde vas. Y de momento está ahí. Pero bien. Bien. No sé. No sé. Qué. Fundamentales tendrá. Bueno. Ahí anda. La cuestión es que está ahí. Hero. Que más de uno lo tiene también. Segundo día consecutivo. Con una subida bastante decente. Pasando la EMA 20. Lo primero que tiene que pasar. Y a partir de aquí. A ver si sigue tonteando. Y si puede ir a por la 50. Pero que se vaya un poquito más despacito. Porque si no. Le va a meter. Una. Una ducha de realidad. Como vaya muy rápido. Eh. Eh. Bueno. Fa. Arpa. Ripple. Firo. Eh. Badger. Tiene su guerra particular. Con salir de este suelo. Eso es lo que hizo aquí. Y aquí. Pues eso. Tiene que salir de toda esa zona. Eh. Hombre. Jejeje. Nuestros amigos del Titan Arena. Aquí está. Está. Ha intentado salir. Al alza. Pero bueno. De momento. A ver si sigue. A ver si sigue. La EMA 20. Tiene que pasarla. Ha venido bordeándola. No ha podido. En cuanto ha tocado nuestra línea nitro. Se ha venido abajo. Hmm. Luna. Con el BUSD. Bueno. Con el BUSD. Vamos a verla. Porque si no. Eh. Resistencia. Justa. Vale. Es decir. Toque. Toque. Toque aquí también. La hemos pasado. No hemos podido. Pero puede ser que esta salida hacia abajo otra vez. Sea falsa. Si está llamando otra vez a la puerta de la media de 200. Y la rompe. Se podría venir abajo. En la zona en la que yo la espero. Es aquí. ¿Vale? Alguien me decía hoy. Es un buen momento también para acumular altcoins y tal. Eh. Sí. No. Es decir. Lo que yo voy diciendo estos días. Mirad. En estas zonas. En zonas de paradinha. De la dominancia. Las altcoins van a dar coletazos interesantes. Pero. Pero. Oh. ¿Qué pasa? Que tenemos como poco esta línea de tendencia. Que vendrá a buscarla. Eso es lo que yo creo. ¿Vale? Y estamos hablando de la zona ya de 45 y medio. Por lo menos. ¿No? Entre que va un poquito para aquí. 45 y medio. Si pensamos a día de hoy. Evidentemente estamos casi. Casi en 46. Pero que no. Yo creo que 45 y medio. Si resulta que es bueno. Y luego cae. Cuando caiga. Así es el momento de entrar en las altcoins. Cuando caiga. Antes no. Antes. Lo único que va a hacer va a ser. Ir desgastando. 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 Y decía. Oh. Es que ya llevan como un 80. Un 80 y tantos. Ya. Pero es que es lo normal. Es decir. En ciclos anteriores. Se han ido en 90 y tantos. De pérdidas. Con lo cual. Desde el inicio. Con lo cual. Todavía pueden caer un huevo. Mucho más de lo que os podéis imaginar. Entonces. Digo. Ya cada uno. Evidentemente. Acumula como le dé la gana. Y hablaba precisamente en Discord. Alguien de. Ostras. Para los holders. ¿Qué narices hacemos? Pues. Holdear. Es decir. Guardar. Ahora bien. Si yo. Veo. Que estoy. Metido. Monedas principales. Proyectos con cierto. Futuro. Pues bueno. Los holdear. Ya está. Porque soy holder. Ahora. Si he metido la pata en alguno. ¿Qué hago? Yo personalmente. Cuando me ha pasado. Me salgo. Pero no me salgo a dólares. Me salgo. A Ethereum. A BNB. A Bitcoin. Vale. Mirar a ver qué cambios tienen. Y si. Uno que me molesta. Si algo. Algo te molesta. Quítatelo encima. Me cojo. Me lo cambio por Bitcoin. Que ya subirá. Porque subirá. Y punto pelota. Y Ancha Castillas. Que pierde un 20%. Pues cuando Bitcoin recupere un 30. Un 40%. Habrá recuperado esa inversión. Pero tengo la posibilidad de recuperarlo. Si me salgo a dólares. No tengo esa posibilidad. No es que cuando baje más ya compraré. Pues entonces. Pues haz eso si quieres. Pero. Seguro. Lo que sí es seguro. Bueno. Seguro no hay nada en esta vida. Lo que yo creo que sí es seguro. ¿Vale? Es que. Si me salgo a Bitcoin. Tarde o temprano. Sea ahora. O sea. El año que viene. O al otro. Eso. Lo he amortizado. Y si soy holder. Me da igual que sea. Este año. Que sea el que viene. O que sea el otro. Si tengo dudas. Sobre ese proyecto en cuestión. Que digo. Bueno. Es que a lo mejor. Me da más rendimiento Ethereum. Pues salte contra Ethereum. Si tiene para Ethereum. ¿Vale? Eso es un poquito. Lo que. Lo que yo digo. Pero. También. Dicho esto. Hold. Es hold. Y tenemos que tener. Una estrategia. Muy clara de holdeo. Y tenemos que tener. Una planificación muy clara. De nuestra cartera. En base. A nuestro nivel de riesgo. Hay gente. Que sube el riesgo. Un riesgo moderado. Para que os deis una cuenta. De cómo es. ¿Vale? Un inversor de riesgo moderado. Es aquel. Que le vale. Con solventar. El IPC. ¿Vale? La inflación anual. Con solventarla. Le vale. Y si nuestra inflación anual. Está en torno al 6%. Alguien. Que gane. Un 7% anual. Está contento. Porque su dinero. No solo no ha perdido valor. Sino que encima. Ha conseguido sacar. Para que no pierda valor. Y para los gastos. De gestión. Y se queda tan ancho. Esos son grandes fortunas. Y eso son. Gente. Pues con. Muy bajo riesgo. Es un perfil. De riesgo bajo. Ahora. Ya si pasa. Un perfil de riesgo. Moderado. Pues bueno. Ya podríamos empezar a hablar. Aparte de. A lo mejor. Poner un poquito. De renta variable. Pero un poquito. ¿Vale? Entonces. Ten en cuenta. Que esa es la realidad. Otra cosa. Es la locura. Que hay aquí. Aquí tenemos un perfil de riesgo. De locura. Como lo más general. ¿Vale? Y eso que yo. Esto tengo. Voy cogiendo oro. Ya lo sabéis. Y aún así. Mi perfil de riesgo es altísimo. El vuestro. Yo no lo sé. Cada uno sabrá lo que tiene en criptomonedas. Cuál es el porcentaje de tu cartera en criptomonedas. Y dentro de ello. Cuánto tienes en hall. Cuánto tienes en trading. Con lo cual ahí. A partir de lo que te acabo de decir. Con la inflación. Mira a ver. Qué tipo de inversor eres. De inversor. De jugador. Cada uno. Tiene lo suyo. ¿Vale? Entonces. El tema de las altcoins. Yo personalmente. ¿Vale? Yo sabéis que ya. Dije que me salía. De ellas. Tengo dos o tres. Que bueno. Porque son proyectos que. Quiero. Quiero tenerlos. No tengo problema. Pero. Creo que. Como poco. Cuando toque aquí. Ya veremos a ver qué pasa. ¿Qué lo pasa? La resistencia. Es para ser la que nos diga. Ya que nos vamos para abajo. Digo yo. Digo yo. Yo dudo que. Que bitcoin vuelva. A llegar a un 50% de. De. Dominancia. Pero. Si el mercado se hunde mucho. Puede llegar. Puede llegar. ¿Vale? Entonces. Tenerlo muy en cuenta. Porque. Las altcoins. Todavía. Pueden sufrir. Bastante. Con esto. Quiere decir que. Van a sufrir. No. No es que quiera decir eso. Pero. Solamente que lo vigiléis. Para que no deis por hecho. De que. Algo es así. Pues parece así. Luna. Por ejemplo. Es una de las que. Está muy muy bien. A pesar. A pesar de que. Desde el máximo. Tenemos. Hasta el mínimo. Este que marcó. Una pérdida. Del 57%. Es de las que mejor. Se han comportado. Se han comportado. Muy 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 bien. O sea. Podemos ver. Yo que sé. Pues mirar. Trías. ¿Veis? Tenemos aquí. El inicio del año. ¿Y dónde está Trías? Pues de. Si bajásemos al inicio del año. Perderíamos todavía un 46%. Y fijaros que este triple suelo cae aquí. 1, 2 y 3. Está como que muy apetecible. Para intentar caer. Ya veremos. No sé. Es que. Podemos empezar a repasar. Un montón de ellas. ¿Veis? Y está. Julio. Primero de año. Están para hacer suelo en el mismo sitio. Es decir. No han ganado nada. Al final no han ganado nada. Muchas. Y sin embargo. ¿Vale? Vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir. Porque. Diversificar es esto. Diversificar es esto. ¿Vale? Bueno. Biocaoil no. Esto es muy cómodo. ¿Vale? Fijaros. ¿Vale? De primeros de año. A como estamos ahora. 37%. En un valor. Que tampoco te. Ha vuelto muy loco. Eso de primeros de año. Si vamos a principios de. Ciclos. Después del bicho. Fíjate. ¿Vale? Entonces. Esto. Ay amigo. Ay amigo. ¿Ya? Tacata. ¿Aquí hay volatilidad? Pues sí. Depende. Pero claro. Tienes que darte tus plazos. Esto es del año 15. Al año 17. Del año 17. Al año 20. Del año 20. Al año 22. ¿Vale? Cada cosa tiene su plazo. Y. Son cosas muy. 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 A mí me encantan. Pero. Simplemente que sepáis que existen. Que están ahí. Y que son una realidad. Bien. Bueno. Pues. En definitiva. Alcoins. Algunas. Con unos muy buenos cambios. ¿Vale? Ya la hemos estado viendo un poquito por encima. Ya todo lo que está por debajo del 5%. Pasáis que para mí tampoco es demasiado. Los shorts de Bitcoin subiendo un poquitito. Aquí están intentando. Tirar hacia arriba. Bueno. Vamos a ver qué tal es el efecto Super Bowl. Los Axis. Bueno. Están aquí también. Atom. Aguantando el día. Velas. Kusama. Compound. No está mal. No está mal. Entre las peticiones. Vamos a ver. Pues lo tengo aquí en los. En los comentarios de. De YouTube. Me decía. Celebe. Celebe. Ya que las he visto por aquí. Celebe. Celebe. Comentarlos en más profundidad. No puedo Javi. Porque. Realmente. No tiene más profundidad. Es decir. Tenemos un suelo en la zona que ha hecho suelo. Y tenemos una resistencia en la media de 100. Que cuando la pase. Se irá a los 0.57. No hay más que. No podemos verles más. No podemos verles más. Es decir. Yo me cojo y me hago una medición del. Del suelo. ¿Vale? A este. No. A este máximo. Yo me iría quizás a los cierres. O al inicio de la caída. Bueno. En los cierres. Estamos justo. ¿Veis? Que ha tocado la línea verde. Ha hecho pum. ¿Vale? Yéndome a los cierres. Línea verde. Pues casualidad. Pues no. No es casualidad. Es que. Claro. Aquí tenemos esta zona en la que intentó salir. Fue una falsa salida. Y se vino para abajo. Entonces. Ahora lo normal. ¿Vale? Es que retroceda un poquito. Intente. Volver a salir a alza. ¿Hasta dónde? Pues justo. Yo decía. 0.057. Es que nos da zona golden pocket entre la línea blanca y la línea azul. Va clavadito. No tiene más. Y no podemos darle más profundidad. Monero. Por ejemplo. Que también me la pides. En Monero sí le podemos dar bastante más profundidad. Porque es otra cosa. Tiene otro histórico. Y bueno. XMR. XMR. Aquí está. ¿Vale? Fijaros. Apoyo. Apoyo. Resistencia. Justo. Retoque. Está. La media de la Naja. Que es la EMA 20. A punto de. Eso. De caramelo. De intentar seguir. Yo creo que va a seguir. Que posiblemente rompa. ¿Por qué? Porque contra el Bitcoin. La gráfica que tiene. Tenéis que verlo. Tenéis que ver las dos. Es muy buena. También porque veis esta línea roja que tengo puesto aquí en el RSI. Toca. Se va. Toca. Se va. Y la. Y esto dices. Bueno. Es que no es nada. Una leche. O sea. A mí que me lo den. ¿Sabes? Esto es un 38%. ¿Vale? Y es un rebote. Un rebote de castaña. De nada. ¿Vale? Igual. Este otro. Toca. Tiene. Tontea. Toca. Y se va. Igual. Volvemos desde ese mínimo hasta ese máximo. Y estamos hablando de un 44% prácticamente. Aquí igual. Otro toque. Otro pellizco. Ahora baja. Tontea. Igual que tonteo aquí. Y ha vuelto a salir al alza. Estas son las cosas que hay que aprovechar. Vamos a ver ahora qué es lo que hace. Porque tenemos esta línea de tendencia. ¿Vale? Vamos a estirarla. En la cual. Pues bueno. Si. Si. Si la aguanta por encima. Y empieza a crecer. A partir de aquí va a salir. ¿Por qué? Porque estamos justo al borde de la construcción. La tocó aquí un poquito. Se ha venido abajo. Y si la vuelvo a insistir. Que no lo ha hecho en ninguno de los toques que ha hecho. Ha tocado. Ha intentado. Y sabe que ha ido. Ni siquiera ha llegado a tocado. Ha tocado. Y para abajo. Aquí. Pasó. Pero no hubo escalón. Aquí igual. Un toquecito así con una tal. Y se cayó. Aquí tenemos estos dos toquecitos. Y no se ha caído. De momento está intentando rebotar. Pues si consigue rebotar. Al final. Tirará. Y si tira. Y a poco que tire. Es que de donde estamos. Simplemente hasta la media de 100. Es un 20%. A la de 200. Pues evidentemente. Es como el doble. Es un pellizco de tremendo. Pero que si nos vamos a. Vamos a ponerlo aquí. XMR. Es que John Monero es una de las. Bueno. De las que me gustan. Veis que aquí hizo la M clavada. Pan, 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 pan. Se vino abajo. A partir de ahí. ¿Qué le toca? Está consolidando posición. Y posiblemente. Para mí. Que después de. Tener en cuenta. Que este soporte. Vamos a verlo. Logarítmico y automático. Para verlo en el largo plazo. Porque si no. No. Vamos a verlo en semana. Joder. Si no. Vale. Aquí. Vale. Si lo vemos en el largo plazo. Veis que fue. Una resistencia importantísima. Importantísima. Estamos hablando. Del año 15. Estamos hablando del año 16. Vale. Marzo. A marzo. Estamos. Esto de aquí a aquí. Hubo un año. Resistencia brutal. Se pasó. Vale. Luego. Bueno. Pues nos quedamos desencajados. En esta zona de esta línea roja. Volvimos a tocarla. Uno. Y dos. La empezamos a tocar. En enero del 21. Y hemos vuelto a tocarla. En enero. Bueno. Noviembre. Vas aquí más o menos. Diciembre 21. Enero 22. Vale. O sea. Un año de aquí a aquí. También. Igual que de aquí a aquí. ¿Y qué pasó? Boom. Se fue para arriba. Que a lo mejor necesita. Como hizo aquí. Retroceder para hacer el boom. Bueno. Pues puede ser. Puede ser que todavía necesite retroceder. Para hacer el boom. Hacer una falsa salida. ¿Vale? De esta zona. Para que espabile. El volumen y tire. Pero. Está. Está como un caramelito. A mi modo. Humilde de ver. ¿Veis? Yo me vengo aquí. Y me tiro. Tengo un toque. Este. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Yo te digo. Que al quinto toque que tengamos en esta línea de tendencia. Lo va a reventar. Pero. Lo que he dicho. A lo mejor. Necesita. Igual que hizo este suelo. Y este suelo. Y perderlo. Y ir arriba. Igual. Que hizo aquí. Pam. Pam. Ir arriba. Esto es. Eso es lo que yo creo. Que me puedo estar muy equivocado. No sé. Luego ya cada uno que lo lea como crea conveniente. ¿Vale? Luego tenemos también. Algo que hay que estar viendo continuamente. Que es este dibujo de RSI. ¿Vale? Que casualidad. Que desde el 19. 7 de octubre del 19. Estemos en un canal de RSI. Que respetó aquí. Respetó aquí. Y respetó aquí. Y respetó aquí. Ostras. Cualquier apoyo en él. Haría efectivamente perder. Y si lo respeta. ¿Vale? Pegar otra subida. Y otra subida. A poco que tire para arriba. Es que es un 25%. Es un 30. Es un 40. Es mucho dinero. Ahora bien. Que rompe la línea de tendencia. Con cruces de medias buenos. Evidentemente. Ese nos va a ir. Por lo menos. A los 0.11. ¿Vale? Y eso es un bastón. O sea. Es una auténtica barbaridad. Desde donde está ahora mismo. A este punto de pivote. Es un 110. Y a este otro punto de pivote. Es un 180%. Sin tener en cuenta. Que si rompemos todo. Lo normal. Es irnos en un 85%. A la parte superior. ¿Vale? Porque ese es el objetivo real. Entonces. Muy bien. Yo lo veo muy bien. Y holo. 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 Vamos a ver. Holo. Está. La H. En el que es hot. Hot. Aquí está. ¿Vale? Y tres cuartas de lo mismo. Esto. Hot. Lo vimos el otro día. Y. Perdón. Igual. Está de maravilla. La línea de tendencia ya está rota. Esta. La tenía con el. La tenía con el logarítmico. Si la pones. ¿Vale? P. ¿Vale? Porque está moliendo un. Perío de tiempo amplio. Entonces. La línea de tendencia con un toque. Dos toques. Al tercer toque ha roto. Está haciendo una vuelta. En este pullback es interesante. Si no toca la línea de tendencia. Mejor. ¿Vale? Los pullback normalmente. Si no las tocas. Tienen mucho más fuerza. Que si le tocan la línea. Porque si tocan la línea. Pueden hacer un poco de slippage. Y resbalar por ella. Hacer un poquito de skating. Pero si no la tocan. Pues un poquito mejor. Entonces. Ahora. Lo que pasa. Que estos tres días. Así un poco negativos. No son muy bonitos. Se ha ido a acercar muy rápido. De la media de 50. Entonces. Bueno. Le toca. Ronear un poquito. Más cerca. De la EMA 20. La línea naranja. Y empezar a. Poquito a poquito. Consolidar esta zona. Si la consolida un poquito. Lo ideal aquí. Es que ahora consolide. Y en cuanto consolide. Dos o tres vueltas. Pam. Salir por encima de la media de 50. Por la media de 100. ¿Qué pasa? Que de donde estamos ahora mismo. Vale. A la media de 100. Estamos hablando de un 68%. Un 69%. Entonces. Yo la veo bien. Yo la veo bien. Porque. Por las primeras cosas. Ya está cumpliendo. Y es que. Aunque le quite el logarítmico. Fíjate. ¿Vale? Está igual. Lo mismo me da que me da lo mismo. Así que bueno. En principio. Las veo muy bien. Y las altcoins. Contra. Contra el. El bitcoin. Pues bueno. Tenemos un poco de todo. Porque. Está el mercado. Un poquito. Un poco purrío. Es decir. Tanto. Tanto lo que vemos por abajo. Como por arriba. Está 50-50. Además. Maravilloso. Yo creo que está el 50% clavadito. ¿Vale? Entonces. Hasta que no empiece esto. A decidirse un poquito. Realmente. Sobre todo con bitcoin. ¿Qué narices va a hacer? Veremos a ver. El cierre semanal. El cierre semanal. Este es súper importante. ¿Por qué? Porque. Podemos tener. Una. Una. Una estrella. Un evening star. ¿Vale? Al terminar la. La noche. O sea. La semana. La semana. Entonces. Una doji aquí. Roja. Y posiblemente. Hagamos. Esta. La semana que viene. Esto. En rojo. ¿Vale? ¿Quiere decir esto? Que va a ser así. No. ¿Por qué? Porque hasta que no cerremos. En diario. Vamos a irnos a bitcoin. Hasta que no cerremos en diario. El domingo. No sabemos cómo va a terminar la semana. Pero fijaros. Es que. Como empezó la semana. ¿Vale? Ta. Ta. Se la hemos comido. Nos la hemos comido. Entonces. El día de mañana. Hoy era importante. Era un día de transición. Estamos buscando hacer el hombrito. ¿Vale? Vamos a ver mañana. Mañana. Yo apuesto. Porque yo creo que. A ver. La media de 50. De momento. La estamos testeando. Perfecto. ¿Vale? Media de 50. Me apoyo. He cerrado justo al borde. Esto es muy bueno. Hoy. La he intentado. Poner a prueba. Y bueno. Pues para ser sábado. No ha estado mal. Mañana. Yo creo que la volverán a poner a prueba. Para intentar apoyarse. En la. En la EMA 20. Es bastante probable. ¿Vale? Y luego ya veremos. Qué pasa. Es toda una incógnita. Por. No solamente. Por. Por el tema de la publicidad. Superbolo. Ese efecto que. Dicen que puede tener. ¿Vale? Sino por. Geopolíticamente. Lo que está pasando. Cómo se lo van a tomar los mercados. Normalmente los mercados son muy miedosos. Y. Tengo mucha curiosidad. Por la bolsa. La semana que viene. Qué es lo que va a hacer. Y cómo nos puede repercutir a nosotros. Para mí. Creo que. Más decisivo. Siempre estamos diciendo. Esta semana es decisiva. Esta tal. Estamos en puntos súper importantes. Porque estamos. De verdad. Que estamos pasando en un punto. De Bitcoin. Que como hemos visto anteriormente. Y la historia nos dice. Que la otra vez. Que pasó algo similar. Llegamos a la media de. Y a la media amarilla. Y nos fuimos para abajo. Pero para abajo. Para abajo. ¿Vale? Vamos a ver si esta vez. Eso se rompe. Y oye. Si no vamos para arriba. Yo estaría encantado de la vida. Pero por si acaso. Pero por si acaso. Bueno. Tenemos ahí las redes. Los anzuelos. Y las escopetas. Recortadas. Recargadas. Por si se puede hacer algo mejor. Y mejorar cosas. Personalmente. Yo sí pienso. Que vamos a volver a ver a Bitcoin 30. Y ya veremos a ver. A partir de ahí. Qué es lo que pasa. Dicho esto. Poco más que añadir. Mañana nos vemos. Y lo que digo siempre. Inverte como chacotela. Perdón. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao.